En la Ciudad de México está mi compañera Cruz Calla, Liz, con más detalles de esta noticia que a más de uno, mi querida Cruz Calla, seguramente les está haciendo levantar las cejas. Adelante con tu informe. Sin duda alguna, Lucía, buenos días. Pues un poco lo que tú señalabas, la sentencia de tribunales, porque fue, no debió de ser incursado por el fuero, el fuero federal, sino por el fuero común, por este asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar ocurrido en febrero del ochenta y cinco en Guadalajara, Jalisco. Y esto señala el tribunal porque Camarena no era un diplomático ni tampoco un representante consular. De igual manera, el tribunal resolvió que con respecto a las acusaciones de narcotráfico, Caro Quintero ya había cumplido su condena, por lo que ordenó su inmediata liberación. Hace veintiocho años, como tú bien señalabas, Lucía, Rafael Caro Quintero fue sentenciado a purgar una condena de cuarenta años de cárcel, acusado por delitos relacionados al tráfico de drogas, pero también como responsable, junto con Ernesto Rafael Ponseca, de la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. En ese entonces, Rafael Caro Quintero y Ernesto Rafael Ponseca eran los líderes más visibles del parte de Guadalajara, considerados por muchos como uno de los pioneros del tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos desde los años setentas. Caro Quintero es buscado por la DEA por secuestro, crimen de un agente federal, por posesión con intento de distribución de marihuana y cocaína, entre otros. Es buscado actualmente, vale señalar. Y ahí radica precisamente una de las interrogantes, si una vez liberado, Rafael Caro Quintero podría ser detenido con fines de extradición hacia Estados Unidos, quien lo retoma por los delitos ya citados. Eso es algo, Lucía, que aún no se sabe sobre lo que la Procuraduría General de la República no se ha pronunciado al respecto, Lucía. Cruz Calla, ¿cuáles son las primeras reacciones que ha provocado esta noticia entre los especialistas que hay en México en el tema del narcotráfico? Si es que alguno se ha pronunciado sobre esto. Pues los pronunciamientos que hay de momento, Lucía, son respecto a el juicio y a la manera en que se le dictó sentencia. Y sobre todo la discusión está radicando ahora justamente por la manera en que fue juzgado por, no fue juzgado por el fuero común. Entonces, básicamente ahí es donde están un poco los cuestionamientos, sin duda alguna, pues él es una de las personas, digamos, es uno de los líderes históricos de los cárteles de la droga en México y, pues sin duda alguna, la noticia dará bastante, bastante que hablar en las horas siguientes, Lucía. Habrá mucho que analizarle a esto por las implicaciones que ha tenido y, como tú dices, uno de los líderes históricos del movimiento de tráfico de drogas de narcotraficantes en México. Gracias, Cruz Calla, Liz, por actualizarnos sobre este tema desde la Ciudad de México. Un placer.